buenos días cabernícolas lunes por fin por fin el lunes se acabó ya está haciendo el camastrón en la cama el fin de semana y son las 8 y 10 de la mañana como marca el reloj de la cueva pero no penséis que el día para mí acaba de empezar no 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 os voy a enseñar una cosita guay os voy a enseñar qué vengo haciendo desde antes de las 7 de la mañana aquí veis la ondita la ondita va a ser hoy protagonista del día porque voy a hacer una serie de cositas para darle la sorpresa a un amigo que viene de camino y luego seguramente esta tarde con este amigo intente hacer algo para vosotros si puede ser un directo pero pero de momento os voy a enseñar cositas ahora toca una limpieza gorda que le voy a dar a la voy a poner la vida pone bonita vale la voy a poner le voy a sacar el brillo que que tiene porque vengo de pasarle o vengo de la itv y no quiero hacer el point y os voy a enseñar habrá pasado la itv pues dentro los vídeos buenos días cavernícolas fijaos dónde estamos todavía no son ni las 7 de la mañana estoy esperando que se entiendan ahí las pantallas cuando podemos pasar la itv pero la itv de moto acaban de encender ahí la luz ese apartado es para las motos de ahí el iconito qué nervios pasará y que v nuestro cacharrito qué nervios qué nervios venga vamos ahora os digo algo venga tercera tirada vamos mira mírala mírala madre mía tío qué maravilla qué maravilla pues la ondita ya ha hecho los deberes habrá pasado la itv chan 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 la ondita ya ha pasado la prueba ondita con los primeros rayos de sol nos darán la noticia tendrás o no tendrás itv bueno chicos pues un momento más tarde teníamos la duda teníamos la duda 28.000 kilómetros ya habéis visto todas las aventuras que ha pasado en la cueva y papán chan 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 ha pasado la itv sin ninguna restrición sin ninguna restrición esta motito tan vieja sin ninguna restrición digo yo que son las 7 y 20 de la mañana estoy muy contento empezamos muy bien el día y ahora si arranca porque claro yo no sé si arrancará porque la pobre es tan viejita verdad ya no ya no creo yo que arranque vamos a ver después de uy que se me vuelan los papeles que se me vuelan los papeles después de yo haberla abierto entera en la cueva y eso yo no creo que arranque otra vez a ver pues sí si arranca otra vez pero no he arrancado a la primera vez a ver si he arrancado a la primera vez creo que doy demasiado poco tiempo con él que maravilla que maravilla que maravilla un relojito de precisión vamos a echar un café ondita tú y yo nos vamos ahora mismo ya habéis visto ha pasado la itv sí señor así que dicho lo cual me voy a poner a dejarla bien bonita voy a hacer un detalle para la persona que viene que creo que se la va a quedar creo luego os cuento y nos vamos poniendo ardía valga la redundancia durante el día por cierto chicos os estoy editando ahora este vídeo defendiendo las pastillas mira que malamente estoy para empezar la mañana con la cachimbita protocolaria esto no me permite darle la vuelta pero bueno se la doy yo manualmente y transición solo quería deciros que hoy nos levantamos con 5.160 suscriptores que llevamos un año y no he llegado al mes que hace un mes tenía miedo bueno miedo tenía la incertidumbre si llegaríamos a los 4.000 para el año ¿os acordáis? hace cuatro días somos 5.160 cabernícolas vamos a un ritmo de locos así que esto es gracias a ustedes quiero daros las gracias y quiero que llegue ya estoy esperando con ansia que llegue nuestro cabernícolas viene de camino madre mía venga que me fumo la cachimba mientras os edito esto y me pongo a currar que ahora os cuento más cositas vídeo muy cortito vídeo para enseñaros cómo ha ido la mañana voy a darle ya la vuelta a las pastillitas os subo este primer vídeo y estarse atentos durante el día que creo que vamos a hacer cositas muy chulas así que ahora nos leemos ahora nos leemos si tenéis alguna dudilla o alguna pista queréis alguna pista de quién puede venir a mi casa hoy un cabernícolas muy especial ponérmelo en un comentario hasta luego un cabernícolas muy especial ponérmelo en un comentario un cabernícolas muy especial y ponérmelo en un comentario un comentario y ponérmelo en un comentario un comentario un comentario y ponérmelo en un comentario